Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android que hubo estado completamente en japonés Ahí tenemos el titulito y lo primero que vamos a hacer es clicar aquí en el botón de Start Vale, aceptamos, vale Y cargando Pon aquí un pequeño vídeo de introducción Vamos aquí a los personajes Música 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 Vamos aquí ahora nuestro nombre de personaje, vemos entre 2 y 10 caracteres Vale Marcamos, aceptamos Y cargando Vale, nos dice que elegamos en el personaje, vamos aquí un asesino de fuego Esta es de agua Y esta es de tierra Como ha sido la última, pues ya mismamente aceptamos Y vamos a probar que tal nos va Empezar aquí contándonos la historia Música 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 Bien Podemos saltar aquí esto Vamos aquí Skip Pues en mucho caso no nos hace el Skip Vale, tenemos que elegir una opción primeramente, claro Vale, casi no se veían Perfecto Ahora sí podemos saltar ahí arriba Bien, primeramente me dice que seleccionemos aquí 3 Que es las piezas en las que... Que es lo que nos movemos Vale, saltamos aquí, saltamos Ahora me dice 2 O... una interrogación Vale, viene siendo 1 aleatorio Y ahí vamos a una batalla igualmente Vale Vamos a saltar la conversación ya que no sabemos pues eso Japones, me dice que seleccionemos aquí pues este por... Ah, vale, esquiqueamos así atacan Vale, ya se ha acabado aquí con los enemigos Perfecto Vamos a ver Skill Me dice Con lo cual me dice que Tenemos que usar el 2 ya directamente Y nos está... Ah, vale No reinstalar el MVP Bien Tenemos aquí 3 skill 5 O aleatorio Vemos que ya nos deja jugar a nuestra bola Vemos que con 5 Vemos que tenemos todo al tope Así que vamos a los 5 Y vamos a ir directamente a por el boss Vale Ahí tenemos a los enemigos Nuestro turno Me dice que ahora usemos aquí el rayito Vale Vamos a ver Usamos aquí el rayito No, el rayito parece ser que es la ayuda Vale Nos muestra como tal Y aquí que tenemos esto Ah, vale Nos muestra las opciones Las características de cada personaje Vale Simplemente Arrastramos hacia delante para usar la habilidad Y vemos como ya Ella sola con la habilidad se ha cargado a todos Perfecto Vemos ahí Subimos de nivel Dos solos ganados Tres estrellas Y nos dan aquí un personajillo nuevo De una estrella también Y otro nuevo también de una estrella Vale Esto seguramente lo usemos Para dar experiencia a nuestros personajes A ver si conseguimos alguno mejor Vemos todos de una estrella Nada útil Vamos a ver Segunda opción Me dice que seleccionemos a este Venimos a la opción de aquí abajo Seleccionamos a este otro Y vemos como lo subiríamos a nivel 10 de 10 Nos dice que lo hagamos Nos consume también 500 moneditas Nos cuesta Ahí tenemos Nivel 2 Vale Clickeamos rápido Y así ya nos lo completa automáticamente Nos vemos como va subiendo poco a poco Vale Una vez que estamos a nivel 10 Podemos venir aquí a la tercera opción Seleccionamos A nuestro personajillo Y vemos que nos pide para subirlo de nivel Uno de estos Y lo tenemos Y aparte de 1500 monedas Y así lo subimos a Dos estrellas Normal plus Misión completada Misión completada Eso es Salimos Me dice que regresamos por aquí a casita Vale Estamos a la conversación Y aquí tenemos Vaimoka Nos da 35 G más 1 10 más 1 Gratis Bueno 10 más 1 O no Son 11 Es que Vale 10 más 1 son 11 Que crack Vale No me refería a que No nos dejan ninguno Realmente Porque 11 Son 30 Ah vale Son 35 Si que nos dan 1 Correcto Si si Cierto Nos dan 1 Perfecto Vale Real Para atrás Bien Regresamos Bueno También tenemos aquí esto Pero no nos dejan Como vamos a fuchicar Vale Pues nada Venimos aquí A la formación Vemos que podemos llevar A estas 6 personajes Y vamos a poner Al nuevo héroe Que nos han dado en la formación Vale Simplemente Clicamos aquí Primera opción Vale Ahí solo Bueno Ahí lo ordena Seleccionamos a este Y ahí lo ponemos Vale Ahí lo tenemos Ahora nos dice Ahora que Lo cambiamos de posición Con la amiga Con nuestro personaje Vale Saltan aquí la charla Y para atrás Y nos venimos A las 2 Otra vez Venimos aquí Al primer mapa Lo único que tenemos Desbloqueado por el momento Y venimos a la siguiente etapa Que tenemos desbloqueada Vemos aquí Aliado Un nivel 50 De 4 estrellas Lo seleccionamos Para que nos ayude Saltamos Vemos aquí 6 Nos pondría Allí adelante 6 o aleatorio Nosotros elegimos Vamos a darle 6 Moneditas Bien ¿Qué monedas nos han dado? 4 4 no sé Tú allí adelante No sé Yo creo que no hay nada Vamos a ver Si nos ha dado Una interrogación A ver qué nos da 5 Pues Esto nos resta Ahora el HP No HP más 50% Parece que puso Skill A ver si nos toca aquí Uno Y dos No Contra el boss Directamente Vale Ahí vamos Es un solo enemigo Vale Esto nos dice que Vale Simplemente cliqueamos Una vez que tengamos La barra llena Ya podemos usarla De empujar hacia adelante Esto está listo Para usar las habilidades Vale Vamos pegando Uno del enemigo Vale Igualmente Seguimos aquí pegando Primeramente Solamente podemos hacerle Golpes normales Vale Ya lo tenemos ahí fuera Saltamos aquí la conversación Vale Venga Veamos aquí al aliado Aquí detrás de todo Ya nos marca aquí victoria Subimos del nivel 3 Eso es Perfecto Y vamos a ver Si nos da un personajillo Nuevo ahí De una estrella también Podemos poner una formación Ya que nos faltan Dos huequites Aunque también podemos Invocar a uno más ¿Qué deberíamos hacer? Vemos que Ya hemos completado el tutorial Parece ser Ahí tal, tal, tal Amistades Vale Ayuda A ver si me deja Perfecto Ahí tenemos el login diario Ahí tenemos el tutorial Completado Vale Nuevo Vamos a ver Que podemos reclamar por aquí A ver que me das Una gemilla Vale No sé si aquí podemos recoger Ya todo automáticamente Vale Cógeme Y vemos aquí Mis monedas Tres gemas Cierra A ver Box 10.000 monedas Vale Fuera Ahí tenemos las monedas Vidas Bueno, esto supongo que será Estamina New Vamos a ver Que es esto Vemos aquí Las pets Ta, ta, ta Treceración para Y son las opciones De mejora Vale Básicamente Estas son nuestras pets Tenemos aquí Dos iguales No sé si podríamos A ver Que nos pide Para mejorar Por ejemplo Esta Necesitaríamos uno de estos Una pena Pensaba que igual con este Ya nos da Vamos a ver Que nos pide Por ejemplo Para mejorar este Vemos que nos pide Un montón De Cuanto más estrellas tenga Más nos va a pedir Para mejorarlos Un porrón de ellos Vale No nos da para mejorar A ninguno Y pues nada Ahí tenemos este Inútil Esto sería para vender Regresamos a casita Vamos a ver Gemas Que tenemos aquí Esto supongo que es la intención Vale Está cargando Le cuesta Vale Y no tenemos nada Para comprar SP Más y muy tal Tal, tal, tal Amistades A ver si me lo abre Vale No tenemos a ningún amigo Y bueno Vamos a ver Si está bloqueado Vemos ahí tal Na, 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 na Vamos a ver Siguiente opción Aquí vemos todos los personajes Vemos ahí Hasta tales Tres estrellas Regresamos Inventario Tal Select Vale Esto es para el team No sé si A ver si me deja poner Estos dos inútiles En el team Vamos a probar Eh, no De hecho no me deja Ni poner a este Error, error, error Vale Son para dar experiencia Muy bien Son para dar experiencia Vale Pues entonces Nos venimos por aquí abajo Y vamos a ver Si podemos Cuántos tenemos Cuarenta y tres Bueno, me da para uno Eh, no Botón derecho Para aceptar Necesitamos mínimo Dos más Así que Grado rara Y tres estrellas Vale Perfecto Para atrás Para atrás Vamos Vamos entonces Aquí a seleccionar El team Y ahí ponemos Al nuevo aliado Aceptamos Vale Ahora sí Vale Lo tenemos puesto Eh, déjame salir Ah, vale Vamos aquí Formación Vale Esta es la formación Recomendada Básicamente Treinta y cinco Treinta y cinco De treinta y seis Vale Pues ¿Por qué no? Bueno Es patada al balde Para atrás Vemos ahí la formación Ya La recomendada Esa Y lo que vamos a hacer Primeramente Es entrar aquí Este personaje Vale Ahí lo vemos Muy bonito No quería ver No Tercero no Segunda opción Seleccionamos aquí Al nuevo Un nivel uno Y vamos a poner aquí Entonces Este Eh, yo creo que me des Aceptamos No Era al revés Joder Qué liada Me estoy montando Yo solo Ponme este Aceptamos Y ahora Usa más estos dos Ahora ya sí Ahora ya sí Y vemos que me sube aquí A nivel tres Eso es Perfecto Ahora sí Para casita Ya lo tenemos todo hecho Listos y dispuestos Vale PVP por momento Bloqueado Solamente nos queda seguir Con las dongueo Nos venimos por aquí Y a por la siguiente Vemos aquí Los dropeos Puede ser que nos toque De una estrella O de dos Seleccionamos aquí Al aliado Nivel veintiuno Por ejemplo Y ahí vamos A la batalla Saltamos la conversación Bueno Podemos dar a cuatro Que caeríamos en este O poner una cartita Nuestro con dos Justamente la que quería Dos Bonitas Dos Si queremos saltar Cuatro Vale Nos acercamos más al enemigo Pero todavía tenemos aquí Vale Vamos a ir atacando Vemos al aliado Estos están pegando Paca 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 Queda solamente uno con vida Player turn Vale Pues eso Atacar todos Ahí está fuera Perfecto Victoria Seguimos Tres Vale Contra el boss Directamente Bueno Podemos por aquí A ver si Seis Se puede saltar el boss No Ya decía yo Bien Pues nada A pegar También este no le paga Mucha vida A ver si Subimos de nivel Y conseguimos suficientes puntos Para poner al otro aliado En el team Marcamos por aquí Cinco Dos enemigos Vale A atacar Venga Pégales ahí ya Vale Este tiene la vida lista Vamos a guardársela Para el boss final Dos objetos Llevamos ya Vamos a tres Y así ya vamos a por el boss Directamente Vamos a ver el boss Y eso Habilidades listas Pues a usarlas Uno por aquí Siguiente Vemos que este es Healer Estos no tienen las habilidades Pues nada Vale Un enemigo fuera Que eran dos Vale Estos también son todos de agua Salvo este que es de fuego Aquí tienes la vida lista Vale El resto por el momento no A pegar normal Ya solo queda el boss Vale Pues nada Vamos a pegar al boss Vemos que es bastante durillo Pero bueno Tampoco nos quita a nosotros Mucha vida Con lo cual No tenemos problema Vemos que se cura Rude el enemigo Pero ya está fuera Venga Ahí la tenemos ya Convertida Eso es Bueno Saltamos la conversación Victoria ya me dicen Vemos ahí Un montón de objetos Vale Un montón de objetos Un montón de bichos Todos de una estrella Lamentablemente Que usaremos pues Para mejorar O para conseguir experiencia Y en principio Pues nada más Ahí le mandamos la invitación De amistad Ahí se queda Nos vemos chavales